Llega un nuevo y revolucionario concepto de construcción en concreto armado. Rápido, económico y de calidad superior. Resistente al fuego, ruido e insectos. Aislante de calor y frío. ¿Por qué conformarte con construir en madera? Viva seguro y proteja a su familia en una construcción de Tomasin Home. Llámenos al 386-426-6437. Al 386-426-6437.